Muy buenas inquietas e inquietos de los cómics. Allá por los 90 comenzaba la introducción del manga en España. Uno de estos primeros mangas que llegaron fue el Puño de la Estrella del Norte, que causó furor en los inexpertos lectores, quizá porque aún desconocíamos otros productos. Pero es incuestionable que por aquel entonces ganó muchos aficionados y aún hoy los sigue ganando. ¿A qué se debe todo esto? Quédate conmigo hasta el final, que comenzamos. Aunque me interesa más hablar de las publicaciones en español, pues un poco de información antes tampoco viene mal. La obra de Tetsuro Hara y Buronson comenzó a publicarse en septiembre de 1983 en las páginas de la famosa Weekly Sonen Jam de su seiza. Y acabó el 8 de agosto de 1988 siendo recompilada en 27 Tancobón. Lo primero que quiero destacar es el impacto que ya causó esta obra en 1992 por toda su narrativa gráfica explícita que exponía en sus viñetas. De hecho, a día de hoy difícilmente se le podría considerar un Sonen, como cuando se publicó, aunque para algunos esté considerado el padre de los Sonen. Y es que el mundo ha cambiado mucho. Planeta hizo varios intentos de publicación, desde los traducidos directamente del inglés, como fue su primera publicación, con orden de lectura occidental y traducidos de los cómics americanos de Big Comics. Ante el éxito de la adaptación animada que estaba a la venta por aquel entonces en vídeo doméstico, Planeta decidió apostar de nuevo por la publicación del manga en el año 1995. Pero ese intento de publicación, los Tancobón quedaron huérfanos en el número 15, hasta la fructífera edición que acabó en 2022, donde ya podemos encontrar por fin las andanzas de Kenshiro al completo y con texto para lectores adultos. A día de hoy, el dibujo de Tetsuo Hara queda algo antiguado, aunque sus particularidades me siguen antojando muy atractivas. Evidentemente, a todo fan de las imágenes impactantes le va a encantar ver a Kenshiro pulsar botones y que la gente explote. Pero como decía antes, es difícil ver un manga sonen actual con altísimas dosis de violencia tan explícita y litros de sangre, gente explotando, padres que mueren delante de sus hijos de una forma tan y tan repetitiva. Sí, hay sangre en los sonen actuales, pero el puño de la estrella del norte yo diría que es el Braindead de los sonen. En definitiva, a día de hoy, una rareza sonen de la década de los 80. Otro atractivo del dibujo de Hara es su realismo en las imágenes y sus detalles de proporción. Sí, seguro que os habéis fijado que los malos siempre son desproporcionadísimos físicamente e hipertrofiadísimos, mostrando a los supervivientes de una era post-apocalíptica a lo Mad Max en tamaños XXXXXXL, totalmente desproporcionados. Pero claro, tengamos en cuenta que pez grande siempre se come al chico y que los momentos malos forjan buenos guerreros. A diferencia de los buenos, que son anatomías balanceadas y más pulcras, más exageradas, eso sí, cuando se trata de los héroes, pero dentro de unos límites más áureos y dentro del techo fisiológico humano, mostrándonos la maldad de un modo grotesco en los viñanos y la pulcritud anatómica representada en, entre comillemos esto, las buenas gentes. Sea como fuere, y aunque no haya una afirmación contundente por parte de los autores de otras obras, veo una influencia de estilo muy grande entre Jara y autores nuevos con obras de éxito. Amén de todas las referencias de la cultura pop del momento, el parecido de Rao con Dead Dealer de Frazetta, se me antoja algo mucho más que casual. El argumento siempre me pareció curioso, aunque también he de decir que siempre he sido mucho más fan del Kenshiro como héroe solitario, o casi solitario, que va de aldea en aldea, deshaciendo entuertos a porrazos y explosiones humanas, que de las tramas de pérdidas de memoria, de hermanastros malotes y demás cosas inconsistentes que pretenden dar una robustez argumental a una obra que poca falta le hace. Porque con una estética a lo Mad Max, unos malotes grandotes y casi mutados, unos héroes con poderes que ellos mismos se han trabajado, y que además van arreglando las cosas a base de guantazos, uno no necesita intrincadas tramas. Si le sumamos la violencia explícita, la audaz narrativa gráfica y la agilidad de viñetas entre las luchas, esto es ni más ni menos que un sonen de peleas, pero a lo bestia. Lo interesante de esto es que es una obra visceral, muy explícita, y donde el único propósito debería de ser, al menos, ver al bueno o llegar tarde y vengar la situación a base de pulsar subos y explotando malos, o simplemente soltando sopapos. Y claro, digo esto porque en los 80 no había deconstrucción masculina, y tenemos al arquetípico héroe, donde el héroe es el típico, entre comillemos esto, machote que se enfada al ver a sus seres queridos sufrir, el que se enternece con los niños y luego se pone a partir cráneos con el mismo ristus facial. Ya reconoció Hara, que al menos en los inicios del manga tomó como inspiración para Kenshiro a dos actores de la época, Yusaku Matsuda y Bruce Lee, aunque la cosa fue variando hasta adaptar diferentes elementos y personajes de la cultura pop del momento, sobre todo estadounidenses. Seguro que os habéis percatado de algunos parecidos. Por otro lado, no es nada de extrañar que Hara tomara a Ali como referencia visual en un manga sobre artes marciales. Así que, para las blandas e inexpertas, en cuanto al manga me refiero, mentes juveniles de la época, era una serie genial y divertida de ver, que te hacía pasar un buen rato de mamporrazos con explosiones craneales incluidas, repleta de referencias pop del momento, y a día de hoy, mirando para atrás, y pese a que no es la grandísima obra que creímos de niños, es cuando menos curiosa y divertida, y una representación de la rareza de lo que antes llamábamos Sonnen, y personalmente, cuando veo algo del puño de la estrella del norte, no puedo por menos que esbozar una sonrisa de agrado. ¿Y tú? ¿Has leído el manga completo? ¿Solo una parte? ¿Le guardas cariño a la obra? Déjame tu opinión en comentarios, dale al like si te gustó el vídeo, y suscríbete y enchufa a la campanita si quieres más de este contenido. Nada más, espero que os haya gustado. Adiós. ¡Suscríbete y enchufa a la campanita si quieres más de este contenido! ¡Suscríbete y enchufa a la campanita si quieres más de este contenido!